Un par de mujeres fueron sorprendidas durante la mañana de este miércoles en conocida tienda de conveniencia, ubicado en la zona céntrica. Las involucradas habrían hurtado mercancía y posteriormente, en otra tienda de teléfonos celulares, tomaron accesorios móviles. La denuncia fue hecha ante la Policía Municipal por la propietaria de la tienda de mercancía de nombre Magda Pérez, suscribiendo de la misma manera en sus redes sociales que minutos antes descubrieron a través de cámaras de videovigilancia que hace unos momentos las mujeres, una de blusa negra, habría entrado al negocio y robó unos productos ahí. La otra es su cómplice, la cual dijo, tengan mucho cuidado porque andan en un mototaxi. Al llamado de la policía se procedió a la investigación con las evidencias grabadas y dieron con las responsables que aún se encontraban en la cabecera municipal deambulando, deteniéndolas por unos minutos y al momento de registrar sus pertenencias ya no contaban con los productos hurtados pero sí reconocieron su error y tras un diálogo con la propietaria del lugar, se determinó que pagarán lo triple del costo de cada artículo. De manera extraoficial, también se supo que habrían hecho de las suyas en una conocida tienda de venta de celulares, aunque aquí se desconoce si la parte agraviada denunció de manera oportuna.